Música Bueno, estamos en territorio de Biosuroeste, un territorio que es de los municipios de Tamaes y Cidio del Paradiso y que está en usufructo por la Corporación Biosuroeste, de la cual hace parte también la Caja de Compensación Familiar de Antioquia con Fama. Estoy en este momento con el alcalde de Valparaíso, Jaime Rincón, en una visita para determinar las formas en que CONFAMA va a desarrollar entonces en este territorio un parque de geoturismo, de turismo ambiental, de turismo de avistamiento de aves, turismo arqueológico y una cantidad de turismos especializados en el proyecto más importante para la región del suroeste de Antioquia y en especial para el turismo del Departamento de Antioquia. Bueno, primero respetando las normas de bioseguridad a la distancia voy a quitarme el tapabocas para que se pueda entender mejor mi voz. Estamos muy agradecidos con los municipios de Tamaes y Cidio del Paradiso porque nos recibieran hoy para hacer este recorrido por los predios de Biosuroeste donde compartimos el sueño de los municipios, de la gente, de Pro Antioquia y de la Corporación Biosuroeste para que esto sea un referente de la región, una plataforma de desarrollo ojalá más importante de todo el suroeste y queremos que tengan presente que CONFAMA quiere ser parte de ese desarrollo del suroeste y por eso estamos ampliando este recorrido. Para Valparaíso representa un inmenso placer compartir estas tierras, estos territorios de nuestro municipio hermano, Tamaesis. Con el proyecto Biosuroeste nosotros queremos apostarle al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la subregión. En materia de empleabilidad, que es un tema muy sensible en la subregión que va a ser esta la oportunidad de generar mejores empleos de más calidad y así vamos a mejorar no solamente el entorno de nuestro territorio sino fundamentalmente la calidad de vida de los habitantes de estas dos regiones hermanas. Cada que venimos nos encontramos más razones para estar aquí. Hoy nos mostraron unos petroglifos, nos encontramos paisajes maravillosos, agua, naturaleza, gente emprendedora, capacidades, sonidos, pájaros. Aquí está todo lo que uno necesitaría para sacar adelante un territorio. Y cada vez que venimos, repito, nos vamos más convencidos de que tenemos un inmenso potencial en la zona que queremos desarrollar. Nosotros tenemos un equipo de arquitectos que nos acompaña hoy, que lleva trabajando poco más de dos meses en el proyecto. Y seguiremos trabajando con ellos localmente. Vamos a hacer unos, he hablado con los alcaldes y con los secretarios para hacer unos talleres de imaginarios en Tames y Chivalparaíso y de esos talleres de imaginarios sacar ideas que nos puedan ayudar a mejorar el proyecto.